Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues estas tres bellotas que veis en la imagen, que son tres frutos de la encina, vienen a representar las tres ideas básicas fundamentales que dieron lugar a nuestra iniciativa en Beriza. Por un lado, ahora veremos que una de ellas es una idea que llevaba calentando nuestras cabezas, algunos de nosotros ya durante demasiado tiempo, estábamos trabajando en gestión medioambiental y como técnicos de medioambiente en el entorno rural y pensábamos que había una necesidad de generar un emprendimiento para conservar todo este patrimonio natural y patrimonial que se encontraba en el territorio en el que estábamos trabajando. Muy diverso, mucho de él desconocido y que sin embargo tiene gran importancia para ponerlo en valor. Por otra parte, otras personas que llevábamos ya demasiado tiempo también trabajando como divulgadores con nuestros blogs y a través de diversas publicaciones, pues vimos la necesidad de que esto había que divulgarlo a la gente de alguna manera y no solo destinatario escolar, sino también todo tipo de destinatarios de carácter general. Y otra tercera idea que surgió a partir de las personas que formamos parte de este equipo, que llevábamos quizás demasiado tiempo en paro, éramos parados de larga duración, estábamos esperando esa oportunidad en el entorno rural, vivíamos allí y no lo queremos abandonar. Entonces, teníamos ideas de emprender, pero no sabíamos muy bien cómo. Pues surgió una situación, quizás suerte también, llámalo suerte casualidad, de tal manera que apareció una infraestructura, un equipamiento de repente en nuestra provincia, como es el Camino Natural Vía Verde de la Plata, promovido por la Asociación BIFEPLA, que son varios ayuntamientos de la provincia, de tal manera que se generó una infraestructura, un equipamiento que necesitaba de una serie de programaciones, de estrategias que lo acompañaran, de tal manera que esta iniciativa de BIFEPLA solicitó un proyecto de AFE, de Acción, Formación y Empleo, para formar a ocho personas en educación e interpretación medioambiental. Empezamos a trabajar allí en esa infraestructura, en ese equipamiento, con nuestra propia metodología, ¿vale?, de cloud sourcing, de intercambio de información, y lo primero que hicimos fue inventariar todo lo que había allí. Esta metodología la pudimos presentar, además, tuvimos la suerte de presentarla en Fitur, en el stand del Ministerio de Medio Ambiente, en 2016, con la presencia del subsecretario de Estado de Desarrollo Rural, y todo este proyecto nos permitió, fueron solo seis meses, pero muy intensos, diagnosticar un poco toda la situación que se encontraba en este espacio donde estábamos trabajando, y lo primero que nos dimos cuenta era la enorme riqueza en patrimonio natural, recursos bióticos y abióticos, y también tradiciones, usos del territorio, cultura. Tenemos las dehesas, que es un patrimonio casi único de nuestro entorno, es lo que nos diferencia respecto al resto. También, por otra parte, nos dimos cuenta de que esto, pues, había una gran necesidad de crear actividades innovadoras de educación ambiental que fueran dirigidas a multitud de destinatarios, no solo escolares, ¿vale?, pero todos los recursos, tanto naturales como patrimoniales. Aquí tenemos un ejemplo de alguno de ellos. También, por otra parte, nos dimos cuenta de que no podíamos dar la espalda al recurso, es decir, está bien ponerlo en valor, pero además tenemos que conservarlo, tenemos que tomar iniciativas de restauración ambiental, iniciativas de protección del hábitat, para que ese recurso se haga sostenible, y podemos seguirlo poniendo en valor también en el futuro, esa es la clave de la sostenibilidad. Y, por supuesto, aquí tenemos un proyecto en el que lo que recuperábamos era el hábitat de algunas de las especies de aves. También nos hemos dado cuenta de la necesidad de crear programas de sensibilización medioambiental para el público en general. Hay muchos programas de sensibilización medioambiental que están vigentes dentro de proyectos de formación, por ejemplo, ocupacional, como es el caso de las acciones de formación y empleo, pero son a veces programaciones obsoletas, no están actualizadas y no están teniendo en cuenta a todos los destinatarios. Luego, en el medio rural, o bien, o te metes agricultor o te metes ganadero, o si no te vas a la ciudad, es decir, no hay otras opciones. Nosotros pensábamos que el trabajo en la interpretación y educación ambiental y la puesta en valor de los recursos podía ser una oportunidad de trabajo y no hay por qué marcharse. También nos dimos cuenta de que toda esta enorme riqueza alguien la tiene que controlar y vigilar, es decir, se necesitan observatorios de biodiversidad, observatorios de patrimonio, gente que esté trabajando en el territorio que haga un seguimiento de todos estos recursos, de todos estos valores y compruebe si de verdad están manteniéndose o están sufriendo algún tipo de impacto. Luego también, además, encontramos una ruptura entre nosotros procedemos del mundo universitario, algunos estamos todavía haciendo tesis, otros la hemos hecho hace poco, y hemos visto que hay una ruptura con la comunidad universitaria, es decir, hay que generar una relación con el alumnado, aquí en este caso, por ejemplo, vemos que es una actividad que se realizó con alumnos del máster de patrimonio. Luego, los proyectos medioambientales no pueden dar la espalda a la población local, tienen que ser participativos. A veces los proyectos medioambientales en el entorno rural vienen de fuera, no participa la gente del entorno. Bueno, pues hay que hacer que participen, no solo trabajando directamente, sino aportando ideas, escuchándoles, preguntándoles, porque a veces no hacen falta tantas inversiones y tantas infraestructuras, sin embargo, ideas sí hacen falta. Bueno, luego también hace falta que este sector se profesionalice de alguna manera. Cualquiera que sepa de recursos puede desarrollar una actividad interpretativa. Pues no, está bien que se exija cierta formación a través de certificados de profesionalidad, por lo tanto, hace falta también formar al personal del entorno rural para que pueda desarrollarlo. Luego fue curioso, porque a medida que íbamos desarrollando ese trabajo en seis meses, muchos pueblos pequeños de la zona nos llamaban y nos decían, oye, mira, pues es que también queremos nosotros llevar a cabo una actividad de puesta en valor de nuestros recursos. Saben que los tienen, pero no saben cómo, entonces buscan el apoyo técnico y no tienen, sin embargo, a lo mejor los recursos económicos. Bueno, pues a partir de todo esto, al final del proyecto, después de seis meses, decidimos juntarnos de alguna manera, crear un grupo de trabajo y no quedarnos parados. ¿De acuerdo? Entonces decidimos crear una asociación que se encargara de diseñar actividades interpretativas, que es principalmente desde que nos hemos constituido en junio de 2016, no hemos parado de hacer actividades de interpretación. Estamos metidos también en el Plan Provincial de Turismo de la Diputación como agentes activos participativos. Nos encontramos también en proyectos de restauración ambiental en algunos ayuntamientos, de puesta en valor de sus recursos naturales en entornos de ribera, en proyectos formativos. ¿De acuerdo? Porque tenemos una filosofía. No pensamos que una sola bellota vaya a dar lugar a una dehesa. ¿De acuerdo? Dará un lugar a una encina. Pero sabemos que el ecosistema de las dehesas es uno de los mayores productivos de todos los ecosistemas. ¿De acuerdo? Luego, nos interesa también que haya otras encinas. Por eso nuestra filosofía es colaborativa e interdisciplinar y estamos abiertos a cualquier iniciativa. Muchas gracias. 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 Gracias.